Gracias efectivamente cuando restan menos de 10 horas para que comience la veda electoral de cara a los comicios del domingo, los principales partidos políticos bombardean de publicidad todos los medios para llamar la atención de los electores. Desde el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa del PLD, ese partido ha diseñado un programa de entrevistas, comentarios, orientaciones electorales y reportes desde los diferentes municipios del país, informando sobre las propuestas de candidatos y candidatas de las actividades y cierre de campaña. Además del programa que se transmite por una cadena de radio y redes sociales, la dirección del PLD tiene pautadas caravanas simultáneas en todo el territorio nacional. Tenemos montado esa actividad, esa producción radial, audiovisual y entonces por aquí van a desfilar los compañeros candidatos y candidatos. Es una cobertura nacional, esto es de cobertura nacional y entonces va a tener su presencia candidatos y candidatas. Tanto que a las 3 de la tarde el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, estará cerrando la campaña de los candidatos municipales en San Juan de la Maduana con un recorrido en apoyo a sus candidatos. Así nosotros estaremos ahí para orientar a nuestra militancia y orientar a la población con las informaciones que tengan que ver con el proceso electoral que se desarrollará el próximo domingo. De su lado el Partido Revolucionario Moderno anunciaron que harán un cierre de campaña similar a la del PLD a través de una cadena nacional de televisión y medios. La misma iniciará a las 8 de la noche y terminará a las 12 de la medianoche. El acto concluirá con un discurso pronunciado por el mandatario Luis Abinader, candidato presidencial del PRM. La ley 2023 orgánica del régimen electoral establece que los partidos políticos no podrán tener publicidades en los medios de comunicación ni realizar caravanas hasta la medianoche de este jueves. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.